Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Por primera vez después de 17 años estamos aquí en Valquisimeto Y estamos felices, ansiosos de que llegue la noche ya para encontrarnos con nuestra gente de acá Bueno, súper bien, bien contento de estar por primera vez aquí en Valquisimeto Y bueno, espero que esta noche sea inolvidable para ustedes, igual para nosotros Mucha cariño a la gente de Valquisimeto, muy lindo lo que hemos visto Igual es muy parecido a Puerto Rico, casi todo Venezuela O sea, es un país hermano, comida, la gente, es muy parecido a Puerto Rico Mira, la gira hasta ahora ha sido muy exitosa Estamos bien contentos de lo que es nuestra primera gira nacional, ¿verdad? Si se podría decir así Aquí en Venezuela, visitando ciudades nuevas Estamos con el tour de Viva la Cultura Tour Que estamos un paseo por los éxitos, ¿no? De la discografía entera de cultura de 17 años de trayectoria Revestimos unas cuantas versiones de las canciones Que tú crees que es una cosa y empieza otra Vamos a estar tocando de la dulzura, que es nuestra producción más reciente Y obviamente repasando un poco también de los otros discos ¡Gracias! 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 Gracias por apoyarnos, ¿verdad? Personas como ustedes son las que hacen la diferencia Y hacen que la música se esparza Y más nosotros que somos un grupo independiente, ¿verdad? Nosotros no estamos como una disquera O sea, nosotros somos nuestra propia disquera Y esto es a pulmón récord, mi gente Y gracias a eso estamos aquí Gracias también al movimiento de reggae que hay en Venezuela Que sabemos que hay muchísimos grupos muy buenos en la escena de acá Haciendo su trabajo Y crean esa hambre en la gente, ¿verdad? De traer grupos de afuera, ¿verdad? Así que súper, súper agradecido con los hermanos de acá Y feliz de estar aquí Bueno, que es un ejemplo, yo diría De cómo uno puede sobresalir haciendo lo que uno ama a hacer Con persistencia Y, obvio, tratando de encontrar las herramientas donde no las hay Nosotros no disfrutamos del aval del gobierno en Puerto Rico Solamente vivimos del agrado de la gente Y el favor que nos hacen cuando pagan taquillas, cuando compran discos Y creo que nos hemos ganado ese respeto siendo sinceros y consecuentes con nuestra música Un trabajo totalmente genuino Y pues eso obviamente cala hondo en la fibra de la gente Y creo que eso es lo importante, ¿no? Que poco a poco uno llega, ¿verdad? Y aunque sea poco a poco te establece Y la música que pasa así, pues yo creo que se queda para siempre ¿Verdad? Sentimos que hablamos por mucha gente que no tiene necesariamente una voz Y pues aunque a lo mejor nos tilden en estos tiempos de que somos comerciales Porque nuestra música se ha movido más que antes Nosotros estamos muy claros con nuestra propuesta, ¿no? Y que no solamente ser solidario o comprometido Se trata de criticar y quejarse, ¿no? También hay que hablar del amor y hay que hablar de las necesidades que tiene un ser humano Cada lucha tiene una razón de ser y es el amor hacia algo El amor hacia la patria, el amor hacia la naturaleza Y pues el amor hacia la familia y la mujer no debe faltar, ¿no? Que todo es de adentro, ¿verdad? Del micro hacia el macro Con nuestro último trabajo, La Dulzura, apelamos bastante a la sensibilidad Que la falta de sensibilidad es como el problema más grave que tiene el mundo ahora mismo Y de ahí derivan todos los otros problemas, ¿no? Y más en un mundo que es tan centralizado en el yo ¿Verdad? Todo el mundo quiere ser el protagonista Y lo ves en los medios, en Facebook, lo ves en cada portrait que la gente hace, ¿verdad? Los selfies, como le dicen, las fotos de cada uno tomándose la propia foto Y hasta con nosotros mismos, que cada persona se quiere tomar una foto Él solo para poder ponerla en su Facebook Eso demuestra mucho ego, ¿no? Es como que, no, yo no quiero esa foto No es porque significa algo para ti necesariamente Es porque quieren enseñarle a los demás Estamos viviendo un tiempo de mucho ego Y lo digo esto no porque a mí me moleste tomarme fotos Yo soy muy agradecido con eso Pero creo que la gente tiene que analizarse Qué es lo que estamos viviendo Para qué estamos aquí ahora mismo Porque nos estamos convirtiendo en muy egocéntricos Y bueno, nosotros tratamos de De que la música sea mucho más que eso, ¿verdad? No creamos un show con bombos y platillos Con fuegos artificiales, con bailarines Y toda la hostia, ¿no? Somos lo más sinceros posible Y lo más sencillo es porque A fin de cuentas de eso se trata, ¿verdad? De la sencillez y de la sinceridad No, 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 no Nadie se atreve ya a hacer algo de ese techo. Ah, sí, porque estadounidenses no somos. Bueno, mira, pues Puerto Rico obviamente es un caso específico, particular, porque somos la única colonia que existe todavía. Lo que pasa es que ha sido disfrazada de tal manera que la gente no se da cuenta. Y digo la gente porque, en verdad, en general, el puertorriqueño en general no se da cuenta que es una colonia. Pero somos lo que le llaman un estado libre asociado, que no es ni estado ni es libre. Y no sé si asociado, porque si somos socios todos decidimos por igual y nosotros no podemos decidir por igual. Las leyes de Estados Unidos, las decisiones del presidente y de los legisladores nos afectan y nosotros no podemos elegir a esos legisladores, no podemos elegir al presidente. Obviamente, pues tenemos una situación muy específica de dominación. Además, en Puerto Rico se importa casi todo lo que se come y todo lo que se consume. Diría que más del 90% de lo que se consume se importa. Y tiene que ser por medio de los Estados Unidos, con barcos estadounidenses también. O sea, las leyes de cabotaje hacen que nosotros tengamos que pagar unos impuestos muy altos por cada una de esas cosas. Y pues es obligado, ¿no? No podemos comerciar con otros países directamente. Tenemos que ir siempre por medio de los Estados Unidos. Somos experimentos de las farmacéuticas, que la mayoría están en Puerto Rico. Somos experimentos de comercio, de cómo la gente compra desmedidamente por medio del crédito. Somos un experimento de cómo cada cual tiene que tener un carro para poder llegar a su destino porque la transportación pública no está apta para que la gente se mueva en una isla que es tan pequeña. Y pues, bueno, es una pena que estemos tan dormidos. Hasta por medio del floruro nos duermen porque en las aguas de Puerto Rico, el agua potable tiene exceso de floruro. Y se ha probado que el floruro sirve para adormecer a la gente. Y pues, es un caso muy particular, le voy a decir. Es muy triste que seamos pocos los que nos demos cuenta, pero arriamos. Porque sé que a fin de cuentas, seamos pocos o no, somos muchos, ¿no? Sí, porque somos muchos en corazón. Bueno, y quisiera hablar un poco, si no les molesta. Es que, bueno, yo, nosotros decimos que sería irresponsable de nuestra parte tomar partido o tener una opinión muy fuerte, ¿no? Tomar algún bando. En un momento como este, en un país extraño para nosotros, porque igual nos sentimos parte, ¿verdad? Pero no vivimos aquí para poder expresarnos y decir de qué se trata la cosa, ¿no? El Chávez. Gracias, gracias. Y definitivamente, definitivamente, Chávez es una figura importante. Definitivamente. Y desde un país como Puerto Rico, en el cual somos víctimas de los Estados Unidos por más de 114 años, nosotros pudimos ver con admiración muchas de las movidas. Obviamente, estoy hablando desde lejos, ¿no? Sería injusto de nuestra parte tomar un bando, ¿verdad? Pero desde lejos sí podemos admirar ciertas cosas que pasaron en este país durante el tiempo que estuvo Chávez, ¿no? Lo que sí debo decir es que creo que un país tan talentoso y tan lleno de riquezas como este, con gente tan bella, con una cultura tan clara, no debe dividirse por cuestiones políticas, ¿no? Para nada. Nosotros no somos políticos, somos músicos. Y que ningún partido somos bandera, nunca lo hemos sido. Pero si de algo podemos hablar con claridad, es de nuestra realidad puertorriqueña, ¿no? Y es que en Puerto Rico, yo sé que, bueno, acá, al igual que hay los que piensan en la libertad, hay los que sueñan con el dichoso sueño americano ese. Y debo decirles, desde nuestra experiencia, es solamente una nube, ¿verdad? Es solamente un sueño. Nuestra percepción general es que depende del pueblo de Venezuela elegir a sus líderes en elecciones legítimas. No sé qué opinión estuvieron, pero no me interesan mucho tampoco, porque obviamente no van a tener ninguna buena opinión. Y nuestro enfoque en todo el hemisferio no es ideológico. Se basa en la noción de principios fundamentales de derechos humanos, democracia, libertad de prensa, libertad de reunión. Si esto se está cumpliendo, se está respetando. Ha habido informes de que esto no se está respetando después de las elecciones. Amigo, disculpa, ¿qué opinas tú de... Una porquería, no sirve, la organización es una mierda. ¿Del 1 al 10 cuánto le da el concierto? No, 6 máximo. Hablando del imperio, coño, con Puerto Piqueño, en Colonia. No viene a escuchar música, no habla de Chávez. Chávez se murió, Chávez se murió y si quiere se lo lleva. Para, ¿qué opinas tú del concierto? ¿Por qué te saliste? Y creo que nuestro único interés en este momento es asegurarnos de que el pueblo de Venezuela pueda determinar su propio destino libre del tipo de prácticas que el hemisferio entero se ha ido alejando de esas cosas. Creo que un país tan talentoso y tan lleno de riquezas como este, con gente tan bella, con una cultura tan clara, no debe dividirse por cuestiones políticas, ¿no? Para nada. Nosotros no somos políticos, somos músicos. Podemos admirar ciertas movidas desde lejos, siendo una colonia, como bien saben, movidas chavistas que fueron importantes alrededor del mundo. Pero a la misma vez tampoco podemos idealizarlo hasta no vivirla en carne propia. Sabemos que todo tiene sus contradicciones. Y la situación actual es muy delicada todavía, como para nosotros desde lejos poder comentar. Nací en la actitud perfecta, donde tú estás el sol y la lluvia refresca. Desde la alba hasta la cuesta es un ambiente ideal, para sudar todo mal. Y nací en tierra agradecida, donde crece casi todo lo que le tiramos. Puedo decir que en la isla, hasta el que no tiene nada, se puede alimentar allí. En tierra de poetas, el que no la sabe se la inventa. Somos fuentes simples con herramientas, sino no es de dudar nuestra capacidad. Y no soporto la idea de que caigamos siempre con tu estrata ya no más. Te vistes de benevolencia, pero no eres de edad, eres de acaparar y no voy más. No me interesa Tu supuesta ayuda federal, no No me interesa No es real Tu guerra, no, no No, no me interesa Es solo excusa pa' conquistar sin quedar mal No me interesa Tu vida en el desarrollo Pero, este, pues obviamente quisiera ver una Venezuela más que nada unida, mano. Porque no podemos dejar que las situaciones políticas nos desintegren tanto como pueblo. Yo pienso que Venezuela y Puerto Rico somos como hermanos. Nos parecemos muchísimo y tenemos el Caribe ahí, ¿verdad? Unidad cerca y sentimos que vinimos en un buen momento también a traerles un poco de relajación, ¿verdad? Si se puede decir así, un poco de paz, un poco de armonía, un poco de buena música, ¿verdad? Con un buen mensaje para que la gente se unifique, ¿verdad? Un mensaje más bien de unidad también Diciéndole a todos esos venezolanos que tienen un país hermoso, ¿verdad? Por el cual luchar y por el cual unirse Y pues a veces las diferencias políticas nos dividen Pero que yo sepa, Venezuela es uno nada más Este, de parte de Cultura Profética, aquí Willy Rodríguez Y le envío a todos los que están conectados ahí en Lara TV Mucha fuerza, ustedes las van a necesitar Yo sé, son un país increíble, con mucho talento, con mucha voluntad Que se han impuesto ante grandes potencias Y eso merece mucho respeto Así que, bueno, con todo el corazón desde Puerto Rico, les mando un abrazo solidario ¿Qué de bueno han inventado los gringos? Que sea realmente inventado por los gringos Esa es una tarea Por favor, no me digan que lo van a ver, yo ya estoy La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo